¿Qué pasa con la casa de un familiar? Efectivamente, en el día de ayer, cerca de mediodía, vino una persona a dar conocimiento que era habitual que pasara por la casa de un familiar y bueno, hacía varios días que no la podía ver, pidió colaboración, fue personal policial y se encontró un cuerpo de una vecina de esta localidad sin vida. ¿Hay indicios de que puede haber ocurrido? ¿Hacía mucho tiempo que estaba sin vida dentro del lugar? Sí, hacía ya un par de días que estaba sin vida, el médico forense que fue al lugar al no poder establecer fehacientemente cuáles fueron las causas, aconsejó la autopsia y bueno, el fiscal dispuso que se la lleve a Rosario, al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia. ¿Femenino de qué aproximadamente qué edad? Una señora de 84 años de edad, una vecina de esta localidad. Bueno, está todo en materia de investigación. Está todo en materia de investigación. No podemos descartar nada porque nunca se descarta nada hasta el último momento. Pero he escuchado trascendido de que puede haber sido muerte violenta. Hasta el momento no tenemos nada que nos diga que ese fue el móvil del deceso de la mujer.